Taehyun realizó su fan-meeting y como invitado especial, estuvo Jimin acompañándolo y apoyándolo Cantaron Friends durante el fan-meeting y Taehyun cambió una frase de la canción para decir Jimin a feliz cumpleaños También nos confirmaron una próxima colaboración de ellos dos Taehyun realizó una batalla de baile con ARMY Shoshans, ProAAAAAAAA Aqueifts Adidas Ajax Adidas ¡Lo hice! ¡Lo haré el nuestro equipo! ¡Nos dos trabajadores, en general!